A dos años de la invasión rusa a Ucrania, periodistas de Voz de América plasmaron en un documental historias de sobrevivientes que han esquivado los misiles y tanques para aprender a vivir en medio de un ambiente bélico. La audiencia podrá conectar con emociones como los miedos de los personajes, la incertidumbre, la tristeza, pero también celebrar las alegrías de cada uno de estos personajes en una serie de sorpresas que tiene este documental Victoria. Nuestro equipo tuvo mucho más acceso que usualmente a recursos técnicos, fotográficos, y esto nos dio la oportunidad de presentar una propuesta para hacer un documental estando en el terreno, viajando a la frontera entre Rusia y Ucrania, en la zona de Kharkov, y desde luego poder contar las historias de los ucranianos dos años después, desde una perspectiva mucho más humana, y es así como decidimos hacer victoria. Con una semana y media de grabación en medio del conflicto, los periodistas lograron poner en escena los valores de la vida y la esperanza de los sobrevivientes. El conflicto en Ucrania es para muchas personas un tema difícil de comprender. Con este documental, los directores buscan acercar a la audiencia a una guerra lejana, mostrándola desde diferentes frentes. Los testimonios logrados en Victoria, además de mostrar las consecuencias al mundo del conflicto, de la guerra local, involucran valores universales, que tocan el sentido mismo de la supervivencia humana a través de la resiliencia y la esperanza. Victoria estrenó este 5 de junio y está disponible en Vozdeamerica.com. Paula Díaz, Voz de América, Washington.